Largo para muchos con algunas precipitaciones y cielos cubiertos en el norte, como vemos en esta imagen que nos envía José Luis desde Asturias. Muy buenas tardes, pero en general para los próximos días festivos nos espera un tiempo bastante tranquilo. Si observamos la imagen del satélite Meteosat, vemos como durante esta mañana teníamos los cielos cubiertos en el sureste y en las Islas Baleares, donde ya se han dado algunas precipitaciones que poco a poco han ido a menos. Tenemos también bastante nubosidad en muchos puntos de la mitad norte, con algunas gotas hacia el Cantábrico y el País Vasco. Y atención hoy al viento en Lanzarote porque soplará con fuerza. Mañana todavía a primeras horas se mantiene la nubosidad en las Islas Baleares, donde se darán algunas precipitaciones tanto aquí como en el litoral del sureste. Intervalos nubosos en el Tercio Norte, con esta nubosidad más abundante en el Cantábrico y en Galicia, donde esperamos algunos chubascos de carácter débil. Esas lluvias en el norte del Pirineo de Navarra se darán en forma de nieve por encima de los 1.800 metros. Como vemos, nieblas en el Valle del Duero, también en el Valle del Ebro, nubosidad en el cuadrante noroeste de la península y en el resto, cielos más despejados. En las Islas Canarias, posibilidad de algunas gotas al norte del archipiélago. En cuanto a las temperaturas, suben ligeramente en la mayor parte del país. Y el lunes esperamos todavía algunas lluvias en Galicia, Cantabria, en Pirineos. Esas lluvias serán localmente moderadas hacia el Cantábrico y por la tarde hacia el País Vasco. En el resto de la península, ambiente más despejado, todavía se mantienen las nieblas en puntos del interior y no descartamos también algunas gotas en el sistema central y en el ibérico. Atención al lunes al viento, porque soplará con fuerza en el Cantábrico, en la desembocadura del Ebro y también en el Ampurdán. El martes, jornada festiva, va a ser un día bastante tranquilo, como vemos, con cielos despejados en gran parte del país, todavía con esas nieblas en puntos del interior. Destacar tan solo algo de nubosidad en el Cantábrico y posibilidad de algunas gotas hacia el País Vasco, también Pirineos, Cataluña y Baleares, pero como vemos, en general, un día muy tranquilo. Y el miércoles, situación muy parecida a la del martes, lo vemos, cielos despejados en general. Tan solo algunas nubes altas entrando por el oeste y algunas nubes bajas en el Mediterráneo que podrían dejarnos algunos chubascos débiles y dispersos. Y el jueves, de nuevo, jornada festiva. El jueves tenemos un frente frío que entra por Galicia y que nos dejará aquí lluvias, como estamos viendo, y también aumento de la nubosidad en el Cantábrico. Todavía se mantienen las nieblas en muchos valles del interior y la nubosidad en Levante. Hasta aquí la información del tiempo con la nieve de Formigal. Les dejamos nosotros, como siempre, volvemos esta tarde. Adiós.